IGF. Impuesto a las Grandes Fortunas. Para cumplir con la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas, los contribuyentes deben registrarse desde la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.go.bo. Acceda al ícono de la oficina virtual. En la columna de Servicio al Contribuyente, ingrese a Registro Impuesto a las Grandes Fortunas. Inscriba los datos de identidad. Seleccione si es contribuyente y tiene un usuario, o si es contribuyente pero olvidó sus credenciales, o si no es contribuyente o ya tuviere una solicitud de registro. Para nuestro ejemplo, seleccionaremos No soy contribuyente o ya tengo una solicitud de registro. A continuación, llenamos el número de documento de identidad. El número de solicitud lo obtendremos más adelante y el código de seguridad CAPTCHA y hacemos clic en Siguiente. Inmediatamente veremos la pantalla de Solicitud de Registro Verificación de Identidad, donde ingresaremos los datos personales. Cuando consigne el correo electrónico, haga clic en Obtener PIN. El sistema le confirmará el envío del PIN al e-mail suscrito para confirmar que el registro sea válido. Suscribimos el PIN recepcionado y hacemos clic en Verificar PIN. A continuación, adjuntamos una fotografía del contribuyente que registramos. También adjuntamos la fotografía de su carnet de identidad y hacemos clic en Registrar. Inmediatamente el sistema enviará un nuevo correo electrónico con el número de solicitud. Verificamos el envío. Lo inscribimos e ingresamos el código de seguridad CAPTCHA y hacemos clic en Siguiente. El sistema nos informará que la solicitud de registro se encuentra en aprobación. Pasado el tiempo de verificación, el contribuyente podrá continuar su registro, ingresando nuevamente a Registro Impuesto a las Grandes Fortunas. Seleccione No soy contribuyente e ingrese su número de documento, el número de solicitud enviado a su correo electrónico y el código de seguridad CAPTCHA. Hacemos clic en Siguiente y observaremos que el sistema nos confirma que la solicitud enviada anteriormente fue aprobada para continuar con el registro. Ingresamos o verificamos los datos del contribuyente, seleccionamos el estado civil y hacemos clic en Siguiente. Continuamos consignando los datos de la dirección del domicilio fiscal y hacemos clic en Siguiente. A continuación, llenaremos la ventana de parentesco. Hacemos clic en Registrar. Registramos al padre, a la madre y los hijos según corresponda y llenamos los datos requeridos. Nuevamente, hacemos clic en Registrar y Siguiente. Por último, veremos la ventana de Resumen y Finalización, donde observaremos todos los datos consignados. El contribuyente debe revisar los datos y hacer clic en Guardar y Finalizar. Confirmamos el envío y hacemos clic en Sí y el sistema nos enviará un correo electrónico para la habilitación de la tarjeta virtual y nos mostrará el reporte del registro, el cual podremos imprimir o guardar. De esta forma, hemos finalizado el registro de un nuevo contribuyente. El correo enviado nos brindará el número de identificación tributaria generado correctamente y el enlace para habilitar el usuario y la contraseña del contribuyente. Utilizaremos estos datos para la activación de la tarjeta virtual. Hacemos clic en Enlace y el sistema nos pedirá el NIT asignado. El código de verificación estará suscrito automáticamente y finalmente inscribimos el código de seguridad CAPTCHA. Hacemos clic en Verificar código y el sistema nos confirmará si la verificación fue satisfactoria y enviará un correo electrónico con el código de tarjeta y el PIN asignado. Revisamos el correo electrónico y observamos que tenemos el link de acceso a la página de la oficina virtual del SIM para realizar la activación. Observamos que se habilita la opción de Activar tarjeta. Hacemos clic en esta opción y procedemos a llenar los datos requeridos. Los mismos fueron enviados al correo electrónico, NIT, código de tarjeta y PIN. Seguidamente, creamos el usuario y una contraseña. Confirmamos la contraseña. Consignamos el correo electrónico y el código de seguridad CAPTCHA. De esta forma, hemos creado satisfactoriamente el usuario del contribuyente. Una vez que concluya con el registro y activación de la tarjeta virtual, el contribuyente estará habilitado para realizar su declaración jurada. Para ello, diríjase nuevamente a la columna de servicio al contribuyente e ingrese al sistema integrado de la Administración Tributaria CIAD. Seleccione la opción Sistema de facturación en línea, mis facturas y envío de información. Inice sesión como contribuyente. Ingrese el número de NIT, usuario, contraseña y el código de seguridad CAPTCHA. Seleccione la opción Declaraciones juradas y pulse en Abrir aplicación. Pulse en Ingresar aplicación. Una vez dentro, seleccione la opción Inicio declaración jurada IGF. Seleccione el año. Pulse en Declarar. Posteriormente visualizará el registro de anexo IGF. Para su declaración, deberá activar los anexos necesarios. Llene los datos solicitados y pulse en el botón Guardar. Una vez llenados los anexos, visualizará el importe consolidado en la parte inferior de la ventana y pulse en el botón Declaración jurada. Este formulario recuperará la información registrada en los anexos y realizará el cálculo del impuesto a pagar. Posteriormente pulse en Enviar y confirme el envío. De esta forma, hemos generado el número de trámite para que el contribuyente pueda realizar el pago. También observaremos las entidades bancarias autorizadas. Recuerde, también puede realizar el pago mediante el servicio de banca por Internet y tarjeta de crédito o débito. IGF. Impuesto a las grandes fortunas. Servicio de Impuestos Nacionales. ¡Vamos a salir adelante!